No, señorita, ahora no, ya nos estamos conociendo. No, pero nos estamos conociendo y tú estás con la confianza y con la... No, pero no. Perdón, hermano, tú sabes que no. Déjame llamar, Dani B, yo no voy a contar gorro a nadie. ¿Cómo? Ustedes vienen a ver cómo tienen nada. ¡Dani B, dale para acá, mami! Ah, ¿tú estás llegando? Tú ves, yo no voy a contar gorro a nadie. ¿Y tú que piensas? No, 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 no. que raro tu tranquilo ya freno ahorita oh gato oh gato que paso ahi señorita nada yo aguanto goro una vez yo aguantando goro yo aguanto goro yo aguanto goro oye eh yo como celosa que te pasa a ti? mire esta celosa la persona aquí los viejos viejos ella quiere pasar al baño a ver man yo bebo con agua yo te llevo tres meses por aquí no 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 yo voy al baño no 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 bueno se lo dio el padre no 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 si estamos a disposición tú sabes cómo se llama el muchacho que trabaja para que tú tú los caballeros siempre estamos a su merced de la dama mira pero yo lo que quiero que tú hagas es que le digas que yo lo voy a esperar ayer en el colmado yo voy a salir y voy a salir directamente para allá y tú le vas a decir que yo lo voy a esperar a la dama yo soy un muchachito mandado neta mano gracias ok y 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